Disco Trapos ya llegó, nena, nena A las cien con Santiago, desde el control Hay que baile, se va a armar, acá en el club A la pista te invita a vos, a vos ¡Vamos! ¡Sos vos! Disco Trapos ¡Eso! Disco Trapos ya llegó, nena, nena A las cien con Santiago, desde el control Hay que baile, se va a armar, acá en el club A la pista te invita a vos, a vos ¡Y como dices! Y llegó el momento, veníte para la disco, quita el movimiento Sobre el destino, la noche, la mula, contento Que vamos a hacerte reír, guachín No hay nadie que a nosotros no pueda entender Si la mañana son para la cara bien Que el traco y el enemas los están en la cien Porque abran la puerta y la ventana Si no se va a romper, disco Trapos escucharé Feliz ¡Arriba las palmas! ¡Ya la llena! ¡Ya la llena! ¡Aquí está! ¡Arriba, arriba, vamos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Con! ¡Disco Trapos! ¡Trapos! ¡Trapos! ¡Dice! ¡Disco Trapos llegó! ¡Oh, oh, e-oh! ¡Sí! ¡El disco Trapos llegó! ¡Oh, oh, e-oh! ¡Qué! ¡Disco Trapos llegó! ¡Llega! ¡Así arrancamos con la mejor cumbia! ¡Con la mejor onda! ¡En el programa número uno de la FM, Perrequer! ¡El más escuchado del mundo entero! ¡Perrequer! ¡La gente bailando, donde quiera que estés! ¡Vamos, esa palma! ¡De izquierda a derecha y dice así, DJ Dodo! ¡Mira cómo son las cosas! ¡Otra vez yo! ¡Dame un mensaje, Shelly! ¡Así arrancamos, dale! ¡Shelly! ¡Acá Aaron de Lanú! ¡Me dijiste que tu barrio era mágico y anoche! ¡Me desapareció la bici! ¡El grande Aaron de Lanú! ¡No fue magia! ¡No fue magia, Perre! ¡Me escuchás! ¡Almas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se filó! ¡Ya llega el Doc! ¡Para! ¿Cómo está Marcela, por favor? ¿Vos viste lo que está Marcela? Cada día más hermosa, por favor. Con los cueros y la... ¡Qué bárbaro! ¡Qué increíble Marcela, eh! ¡Moviendo el cuerpo! ¡Dale, Marcelita! ¡Ya hablo con vos! ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Ay, rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Ay, rico, rico! ¡Ya que la estoy viendo! ¡Marcela, mi amor! ¡Mi corazón divina, hermosa! ¡Sí! Yo te quiero preguntar, ¿vos usás el asterisco para corregir una frase en vez de eliminarla? Yo sí, pero tengo una prima que lo usa para arreglar sus problemas económicos. ¡Ah, mira! ¡Márbara! ¡Márbara! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, Shelly! ¡Vamos! ¡Y la mano viene ahí! ¡Arriba esa forma! ¡Ahí! 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 ¡Vamos! Es tu la dueña de mi vida Es tu la dueña de mi vida Es cual pensé que era Yo te amanecó Parecía la de Mara Azul Escuchá Los clásicos, trapo los clásicos Los clásicos de la comia, Santi dice Por tu amor Déjase una semana Si no me das tu corazón ¿Qué es? ¿Cómo te fue en las vacaciones? Y me rasqué las bolas todo el día Ah, o sea no te pudiste desenchufar No, no, no me puse desenchufar nada La mejor cumbia Cumbia, ambia, trapo DJ Toto en la consola Siento bailar un país, un mundo entero Si, trapo, ¿cómo sigue Cosi Torto Bailable? Bien, Santi, estamos cobrando entrada Y están vacunando para la... La viruela del mono La viruela del mono Sí, tenemos varias enfermedades Ahí tenemos el sanatorio oculto ¿Viste? Con el doc Yo estoy... Compera, hacen cirugía, estética Absolutamente todo Entrás con una cara y podés salir con otra también Salís con otra y nadie te reconoce Claro Así que... Ah, para que no te reconozcan Para que no te reconozcan Acá hay mucha gente con, bueno Con un archivo bastante de... Prontuario Bastante grande Delictivos y prontuario Se van con otra cara Nadie lo reconoce La policía Así que esto es buenísimo Porque vos llegás a Cosi Torto Bailable Y cuando salís tienes otra cara Tienes otra cara No te llenan la casa A piñas te la cambian Sí Es un trabajo artesanal, Santi ¿Cómo la querés, Bení? Hecho a mano ¿La querés más corrida para la izquierda, ve? ¡Pum! Tomá, guacho Ahí tienes ¡Tapa! No te reconoce nadie después No te reconoce nadie No te juna la jueza La jana Nadie ¡Otra a nadie! ¡Vamos, Shelly! ¡Vamos, Shelly! ¡Vamos, Shelly! ¡Vamos, Shelly! Ah, hoy, hoy Estamos de clásicos, ¿eh? ¡Estamos con todo, perre! ¡Vamos, Shelly! ¡Vamos, Shelly! Y los maritos vienen ahí ¡Vamos, Shelly! ¡Ah, ahí, 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 ahí! ¡Vamos, Shelly! ¡Se arroba el buen inche, perre! ¡Dale, y dice! Esa tonta Se cansó de tus mentiras Se reconoce de tu vida Otra de tu colección ¡Y te digo! No me llames No Para que me mandas flores Y es que yo te perdone Si no tienes corazón ¡Se acabó! Tú me miras Se acabó Se acabó ¿Cómo dice? Y te digo Basta, basta, basta Mentirosa Bueno, bueno, Cajqui Hoy lo estoy viendo, Cajito Yo me voy yendo Para el ranchito, Cajqui, ¿eh? ¿Cómo ranchito? Si me dijiste Que tenías una casa De tres plantas Claro, tengo en el lecho Un geranio y un rosal ¡Vamos! ¡Perro primo! Ay, el R.J. ¡Perro primo, el maqueto! ¡Ay, perro primo! ¡Escuchá! Es el Nova y te resuelo ¡Nova! ¡Nova, querido! A toda la familia del Nova ¡Aquí te vamos, aquí te vamos! El abrazo del disco Trapa, Ferri ¡Vamos! ¡Y dice! Y yendo, no ¡Llegando! ¡Vamos! ¡Ten, se, se! ¡Veniéndose abajo! ¡Ay, abajo, abajo, abajo! ¡Nos perdimos debajo de la mesa, Ferri, dale! ¡Ay, Marcela, qué longada! ¿Cómo está, Marcela? Por favor Hasta la empanada Pará, hay una empanada abajo de la mesa Una empanada Una empanada Hay una empanada abajo de la mesa ¡Ese fue, Trapo! Por favor, compórtense, chicas ¡Sopillo, Trapo! ¿Eh? ¿Qué pasó, Marcela? ¿Qué pasó, mi amor? Decime Con este clima, está para el 69, ¿no? Andá a jugarle a vos Andá a jugarle vos Yo no tengo un peso, Marcela Ay, qué bueno No entendés nada ¡Doctor! Doctor, ¿cuál es su posición favorita? De media punta jugando atrás de los delanteros como falso 9 Pero ves que sos un pelotudo ¡Ah, Marcela! ¡Escuchá! ¡Vamos! ¡Palma, palma, palma! Estamos en el Club del Mora, estamos en la 100 ¡Sí! ¡Sí! ¡Baila todo el equipo, carajo! ¡No! ¡No! ¡Sale, Cote! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ay, me estás llegando a cosas raras. No, 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 no. Listo, a ver. Corro solo la gorro y me pongo más mal. Están perreando en vivo el Elber con la Shelly. Perreo. Vale. Te quería preguntar, Elber. ¿Qué trapo? Así que tus chicas fingen la cama, Elber? No, lo sabés, trapo. Mira cómo será que anoche no paró de roncar. Y hoy a la mañana me dijo que no pegó un ojo en toda la noche. ¡Ah! ¡Castilla! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Vamos! ¡Estamos listos para bailar! ¡Escucha! ¡Estamos listos para bailar! ¡Escucha! 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 La mejor es jubia Perry. ¡Perry! Cuida cuando te metas para lo más desamorado. ¡Fíjate el día que... ¡Fíjate la hora! ¡Ya se viene la frase de la pijarra! ¡Pero antes dame un mensaje, Shelly! Hice omelete y se me quemaron los huevos. ¡Nunca más cocino de nudo! ¡Escucha! 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 ¡¡Una dieta en medio de un asado! ¡Ah! ¡Repetida para toda la gente! ¡Y vamos con la segunda! ¡Escucha! Esta es una frase histórica la que tenemos el día de hoy. más vale leche en el año que pañales para el inano para eso no es buena si quieres te la digo yo que pañales para el inano que pañales para el inano que pañales para el inano para el inano ¿de qué poeta somos? de Pablo Cogelo vamos a la obra pañales y seguimos con el chavo inicio de espacio publicitario auspician disco trapo hey amigo ¿querés caretear que estás laburando? trabajá pero no te comas un mal trago llegó la oficina más familiar donde está tía María, ocho hermanos y el abuelo te esperamos en el almacén más copado del microcentro me tomo un vino, me tomo todo el beber me llama sí a pasitos de Plaza de Mayo el beber me llama sí un llamado de Manhattan ah Margarita sos vos el beber me llama baja dos cambios y pedite un té un tequila para enfrentar a tu jefe el beber me llama eh vos mojito con los controles cuando vuelvo a tu casa ¿viste el nuevo teléfono que salió? ¡uh! CR ¿querés un cambio radical en las comunicaciones? salió el nuevo iPhone sin desde luego para que tengas la mejor unión con los tuyos para que estés comunicado en todo momento llévate un iPhone sin el celular más completo ¿sabes por qué? porque con el iPhone sin se come con el iPhone sin se cura y con el iPhone sin se educa fin de espacio publicisario las marcas apuestan el trapo la cuenta ¿cómo dice? ¿cómo se apunta el rock? ¡las palmas! ¡vamos las palmas! ¡palmas! 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 ¡arriba! ¡la gente bailando! ¡donde quiera que te desperde! ¿cómo está la Shelly? ¡arriba! ¡arriba! ¡Sale Shelly! ¿sabes qué trapo? ¿qué pasó Shelly? ¡contame! me estaba por variar pero no pude ¿qué te pasó? la olla todavía tenía locro ¡no Shelly! hay que enjuagarla bien antes de calentar el agua claro ¿cómo se acuden? ¿cómo se acuden? ¡vamos la gente bailando en su casa en el laburo donde quiera que estés y dice ¡sí! ¡ay! arriba de los parlantes Marcela por favor ¡arriba de los parlantes ¡arriba! ¡ay! ¡hacemos doc! tengo una idea Marcela sí hacemos un video porno ¿eh? ¡ay! con lo poco que durás tenemos que hacer un gif ¡cállate! ¡ay! ¡Marcela! ¡cállate uno! ¡ah! ¡pilla la Marce! ¡ah! ¡por favor! ¡escuchá! eso es como la cepa Omicron querido ¿por qué? porque me llevas a la cama pero no me matás ¡ay! ¡Marcela! ¿cómo estás? ¿cómo sabes? ¿cómo sabes de medicina Marcela? ¡con la cepa estoy! ¡ah! ¡ah! ¡el barrio! ¡vamos! 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 ¡párenlo en los pasillos! ¡dejame al barrio! ¡vamos! 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 ¡y mal guacho! ¿vos sabés que descubrí que mi chica Lailín finge los orgasmos? ¿no? ¿en serio? ¡sí! pero pará ¿qué número era? ¡el 3! ¡y mal! ¡elber! descubrí que mi chica Lailín finge los orgasmos ¿en serio? no quiero ni pensar que un día me faltan yo no quiero ni pensar en amor ¡eso! ¡el flamión con el fratez ¿a qué? ¡che! ¡Costi! ¡te quería preguntar! ¿eh? ¿vos tendrías una relación de a 3? ¿vos sabés que una vez la tuve, trapo? ¡che! pero no me avisaron ¡no! ¡Costi! ¡corrisita! ¿vieron que el cornudo es el último que se entera? ¡eh! ¡siempre! pero dicen que de la muerte y de eso no se salva nadie ¡sie! y de ganancias ¡vamos, vamos, vamos, vamos! ¡quíte! de ganancias no se salva nadie ¡su novio no se enamora! ¡pasa el momento a veces se enamora! ¡vamos la gente bailando donde quiera que estés! ¡prenditela siempre reggae! ¡wow, wow, wow! ¡le dicen la música! ¡dame tu mensaje, Jenny! hoy estamos con los clásicos poné la cumbita, la cumbita poné la cumbita siempre levanta la mejor es cumbia ¡dame un mensaje que va a sonar la cumbita, Jenny, dale! si tu esposa te busca pelear y te olvida no le dé bola se busca ahorrar el regalo del Día del Padre ¡ahhh! ¡ya! ¡y ahora sí! y las palmas bien arriba ¡estás en el Club del Moro en la Cielo! en esta mañana de Disco Trapo ¡vamos, arriba todo el mundo! ¡subí, subí, subí! ¡vá con nosotros! ¡vamos! ¡salud, gracias! ¡salud, gracias! ¡vá con nosotros! ¡vá con nosotros! ¡avre acá, commira, va! ¡eh! ¡sí! ¡tame la vuelta! ¡tame la vuelta! ¡tame la vuelta! quiero que lo baile Maribel es como un baile de jubilados ¿viste? ¡sí! 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 En el hotel de Luz y Fuerza. Haciendo el trencito para subir al colectivo. A Julia te resistiré. Quiero ver su graciosa figurita. ¡Vamos, vamos, vamos a los pies, dice! ¡Puedo estremecer! ¡Ay, doctor! ¡Dotor! ¿Qué pasa, Jenny? Cuéntame, por favor. ¡Ay, doctor! ¡Soy detrozada! ¿Qué sucedió? Él me decía que yo era su mundo. ¿Y qué pasó? Se debe haber hecho astronauta porque lo vi conociendo otro planeta. ¡Wow! ¡Qué pasa! ¡Diversa paralelo! ¡Mobrecita! ¡Vamos arriba! ¡Toda la gente bailando! ¡Vale, carajo! ¡La fiesta de Tomarianas está en las 100 en el Hotel Moro! Ya hablo con Marcela, ¿eh? ¡Honda! Hay mucha gente haciendo fila hoy, ¿eh? ¡Una! ¡Dice! Me estás mintiendo, me estás mintiendo Que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño, nada más Que me estás mintiendo Está llena de gente acá abajo Refleto de gente, yo no sé si hoy ¿Están amigos de ustedes? Todos amigos Aguante, aguante ahí, ¿eh? Pará, Marcela Está dirigiendo la batuta a la serie organizando el tema de la gente Engañadora ¿Crees que abramos el portón? Sí, sí, sí Engañadora Engañadora ¿A quién tenemos hoy? ¡De a uno! ¡De a uno ahí, eh! ¿Quiénes vinieron, Marcela? Arranca, Marcela Chupito me chupaste Ah, Chupito me chupaste Sí ¿Quién más? Eh, Juan y de rodillas Ah, Juan y de rodillas Está bien Volvieron estos, sí Volvieron Y Juan con la cabezona Ah, mirá Cabezona ahí, ¿eh? Todavía no Sí, cómo quiere entrar la cabezona ¿Eh? ¡Qué pesada! ¡Qué pesada! Está ahí Te dije que no la trajera Entre ustedes, falta corona La llamaron a la gorra Como dice Polino Un disgusto Un disgusto Un disgusto Bueno, a ver Termina mal esto, bien Esto termina mal hoy Por favor, arranca Tranquila La cabezona es el quilombo Sí Está intensa Te dije no la traigas ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? Por favor, madre Desde allá viene A ver ¿Quién llegó? Chupito me chupaste Vamos a arrancar con todo, Marcela Bueno Porque hay dos ¿Cuál es el seis? Arrancamos, sí Desde el primero, Marcela Por favor Chupito me chupaste No sabía leer la hora Chupito no sabía leer La manecilla corta ¿Y me chupaste? La larga No, no 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 Ya querés la cabezona No querés Juani de rodillas No, no Te da un poco de miedo Bueno, dale Bueno ¿Eh? Juani de rodillas Sí Te retaban por emborrachar a dos perritos de raza Juan te decía Me pusiste ebro el caniche ¿Y de rodillas? No, Marcela No lo digas Marcela Marcela Esa es tu madre No, no No, no puedo decir esto Marcela Dale No te hagas la pilla Ah, no Pero no es tan malo No, por favor Te mame la salchicha Sí No, Marcela Vamos con el último Que la cabezona está La cabezona está Está insoportable La cabezona la pilla La cabezona Ay, está insoportable Pase Juan y con la cabezona Sí Te cuidaban a tus hijos Que estaban en la calle Juan te decía A los gurí se me los traje Pa' casa Y con la cabezona Cabezona Me mandaste los pendejos No, no, no Chanta Yo le dije La cabezona era para aquí No, no Se van todos Marcela Se van Se van Se van Con la carrera Chau, chau, chau 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 Hijo del moro, al trapo hay que sacarlo por loco En su disco se zarpa con todos El programa lo hace a su modo y se descontrola Vive de noche, al trapo no hay quien lo controle Para él la vida es un show Y disco trapo termina con to Vive de noche, al guacho no hay quien lo controle Dice que es socio de Santiago del Moro Y que en un toque se queda con to Blam, 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 a los tiros disco trapo mucho ram, pam, pam Con el de celo cateando de gira se va Y acá vas ya, no vas a encontrar Porque los bailes están Mientras Marcelita le baila Y el caquito flojo lo agarra Nadie lo va a detener Necesita de un tequila solo pa' pasarla bien Este trapo mamá Donde hay descontrol, siempre ahí está Hace que suba la presión Y por eso hoy se terminó Tupá, 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 tupá Dale perre Rico trapo allí Maxi Tu papá O viste El Club del Moro En la mañana de la sien Teh eine Tupá, 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 tupá Sipá, tupá, tupá Lel Gracias.